Cuando sale su me gusta despertar conmigo No voy a perder ningún segundo de la vida La fiesta empieza, no acordemos la distancia La música, al máximo Hoy te invito a salir conmigo Heces grados con los ritmos del ativo Quiere que estemos en la playa, cariño Tú y yo juntos No quiero dinero, no, 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 no Me gusta contigo, oh, oh, oh Cuando te amo, vamos a bailar Ven conmigo, no quiero dinero No, 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 me gusta contigo, oh, oh, oh Cuando te amo, vamos a bailar Ven conmigo Hasta la amanecer, así bailamos Yo de beso, como están tranquilos No sabemos qué es esto Buscando la alegría en todas partes Pronto nos enamoramos Eres dueño de mis sentimientos Disfrutamos, disfrutamos de no y este amor secreto Sueño de ti, solo tú eres mi vida Por este amor, a Dios le pido Eres dueño de mis sentimientos Disfrutamos de no y este amor secreto Sueño de ti, solo tú eres mi vida Por este amor, a Dios le pido No quiero dinero, no, 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 no Me gusta contigo, oh, 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 oh Cuando te amo, vamos a bailar Ven conmigo No quiero dinero, no, 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 no Me gusta contigo, oh, oh, oh Cuando te amo, vamos a bailar Ven conmigo Cántalo conmigo No vamos a dormir Subimos las fotos tan felices Tú y yo por fin Cántalo conmigo No vamos a dormir Subimos las fotos tan felices Tú y yo por fin No quiero dinero, no quiero No quiero dinero, no quiero No quiero dinero, no quiero No quiero dinero, no quiero